Habitantes de la comunidad de San José de la Montaña exigen pavimentación de calles y caminos a Cacosecha, porque con las últimas lluvias que se presentaron quedaron intransitables las de la comunidad y la de los caminos a trabajaderos. Lleve mucho y se deslava la tierra y se hace mucho lodo. Ahí lo que necesitamos ahorita es pavimentarlas porque hay gente que tiene niños o no podemos andar en el lodo porque hay mucho lodo. Hay calles, hay varias calles que no están pavimentadas y necesitamos eso. Queda muy feo de lodo y salen los carros y no pueden salir, se atascan ahí. Explicó que antes de la lluvia había algunos baches y en zonas bajas, pero se podía transitar. Después de las precipitaciones pluviales, el lodo las dejó intransitables y algunos puntos, sobre todo antes de llegar a la comunidad, fueron deslavados y eso complica la comunicación. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.